de la ropa para niños en chain, pongámoslo a prueba, esta es de la marca JNSQ y en lo personal tengo que decir que lo que más me parece sorprendente es la calidad o sea es que tiene una calidad tremenda gente sin mencionar que a mis hijos les encanta ya que según ellos la ropa aquí es muy linda muy top con mucho flow y yo no sé qué tanta cosa que a ellos les gusta lo que sí tengo que decir es que a menudo y yo intento buscarles ropa a mis niños y para serles honesta en ninguna tienda física he logrado encontrar ropita así como con mucho estilo bonita que les guste a ellos así que esta es una buena opción y aparte muy económica todas las cositas que le mandé a traer a mi niño le encantaron y eso me gusta porque aunque ustedes no lo crean tiene 6 años pero es súper complicado poderlo vestir porque si a él no le gusta cómo le queda no se lo pone, no creas que se pone cualquier cosa si ustedes lo conocieran en persona, ay mamita para serles honesta yo siempre trato que tengan su propio estilo por ejemplo mi niño a él le gusta andar siempre facherito o sea Sophie es como que más se deja llevar por los colores el color le gusta se lo pone, si no le gusta el color o la textura no se lo pone y tú dirás pero eres la mamá tú tienes que hacer que se pongan lo que tú quieras pues yo no estoy tan de acuerdo con eso mira si a mí me parece que está bien dentro de lo que cabe ya que se vayan por el estilo que a ellos les dé la gana y obviamente que siempre va a depender la ocasión y esta ropita me pareció tan linda la sofista va que sea contentísima de la vida con su ropa les digo y era la más feliz del mundo les voy a traer también estos zapatos que o sea vuelvo a recalcar qué calidad tan extraordinaria lo que tiene todas estas piezas o sea en zapatos, en ropa, en todo son un 10 de 10 ¡Chau!